Más de 11.000 millones de euros en préstamos para irnos de vacaciones. Los españoles hemos batido el récord este verano. Vacaciones sí o sí, pero cuidado con los intereses porque pueden llegar al 10%. Hoy es el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales. Es imprescindible, sobre todo en verano, no arrojar colillas, cristales o cualquier tipo de basura al monte. Los servicios de emergencia redoblan la vigilancia. Niños de entre 3 y 12 años con necesidades especiales participan ya en Lorca en la terapia asistida con perros. Sesiones que, combinadas con bailes o manualidades, les ayudan a mejorar su estado emocional y cognitivo. La Feria Chica de Lorca dará el pistoletazo de salida el 6 de septiembre. Entre los platos fuertes estarán Carlos Baute y el Festival Internacional de Folclore, sin olvidar el concurso de migas o la cucaña. ¿Qué tal? Buenas noches. Más de 11.000 millones de euros en préstamos para irnos de vacaciones. Los españoles hemos batido el récord este verano. Vacaciones sí o sí, pero cuidado con los intereses porque pueden llegar incluso al 10%. La mayoría de quienes recurren a ellos lo niega. Porque se ha absurdo. Pedir un préstamo de vacaciones. Vamos a ver. Muchísima gente que quiere estar a la altura de los demás sin poder. Pero lo cierto es que este verano los españoles le hemos pedido prestado al banco 11.240 millones de euros para irnos de vacaciones. Yo lo veo una locura. Me parece que las vacaciones son como caprichos. La cara B de los llamados créditos al consumo es que el tipo de interés puede alcanzar el 10%. ¿Y entonces qué? ¿Qué se pasa peor? Pues que tendrán que devolverlo. Ellos verán. ¿Hay otras alternativas? Preferiría ser un ahorro. Programar un ahorro familiar y ahí sí hacerlo. Un amigo con piscina o intentar pasarlo en familia a lo mejor que se pueda. Porque si no tengo dinero para irme de vacaciones, que es un lujo, me quedo en mi casa. Y puestos a pedir un préstamo al banco. Para un coche quizás. Algo de salud, que no dispongo del dinero y tengo que hacerlo porque se trata de mi salud. Yo las pediría para cosas necesarias y que no me quede otro remedio si no. Mejor de cantarse, cuentan los ciudadanos, por opciones más razonables. Y hoy es el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales. Es imprescindible, sobre todo en verano, no arrojar colillas, cristales o cualquier otro tipo de basura al monte. También está prohibido realizar quemas. Los servicios de emergencia redoblan la vigilancia en estas fechas para frenar cualquier conato. 486.000 hectáreas de terreno forestal que, sobre todo en verano, se enfrentan a un elevado riesgo de incendio. Hay que tener mucho cuidado. Porque por cualquier tontería se le pega a fuego sin darse cuenta. Merece la pena verlo, disfrutarlo, pasear y tenerlo aquí. En Lorca, el Servicio Municipal de Emergencias refuerza de junio a septiembre la vigilancia de los montes. Nuestra primera intervención es fundamental, sobre todo porque nosotros llegamos en un primer momento, cuando es un conato incipiente. Entre las medidas de prevención, nada de arrojar colillas, basura o hacer barbacoas. Hay poca humedad, temperatura alta, elevada, rachas de viento, viento racheado. Ante cualquier conato de incendio, se puede producir un incendio con mucha facilidad. Además, se prohíben las quemas y otros trabajos de riesgo. Respetar los accesos a las zonas forestales, sobre todo a los parques regionales. Y aunque van en descenso, siempre existe el temor a que algún incívico provoque un incendio. La verdad que aterra, da pena y da miedo también. Es increíble, eso es para coger y echarlo a los que si los pillan, echarlo a ellos al fútbol. La conciencia social y el trabajo de los servicios de emergencia es fundamental. Niños de entre 3 y 12 años con necesidades especiales participan ya en Lorca en la terapia asistida con perros. La interacción con los canes sirve para establecer rutinas diarias y mejorar en definitiva su estado físico, emocional, social y cognitivo. Los menores los pasean, acarician y también les dan de comer. Este programa de conciliación incluye otras sesiones de baile, manualidades o juegos. Todo ello tiene lugar durante el mes de agosto en las instalaciones de la antigua estación de tren de Sutuyena. Junto a las plazas destinadas a niños con necesidades especiales, son 1.245 las que se han destinado a la conciliación de las familias. La concejala Mari Huertas García ya adelantaba los buenos resultados que estaba dando la primera toma de contacto con los perros. Ayer participaron en su primera toma de contacto y se lograron avances muy importantes ya que se consiguió verlos interactuar con los perros y con caras de felicidad a todos los niños. Estos perros, además, tengo que decir que son muy atractivos y que se asemejan a los protagonistas de la dama y el vagabundo. Así que los niños están encantados con estos animales que vienen a visitarlos y con los que juegan y aprenden y socializan. Y atención porque los trabajos de asfaltado, reparación y canalización de fibra óptica obligarán a cortar los accesos al tramo 1 de la ronda central de Lorca este lunes. Los puntos afectados serán la rotonda del antiguo puente de Vallecas a la altura del estanco y una parte de la Glorieta. También se cortará la rotonda del antiguo puente Tocinos desde el huerto de la Rueda. La policía local ya ha previsto los itinerarios alternativos para evitar molestias a los conductores. Además, desde el Ayuntamiento aseguran que los trabajos se realizarán con la mayor celeridad posible, con especial incidencia en el acceso desde el recinto ferial, que debe estar listo para las fiestas de septiembre. El Ayuntamiento de Lorca afirma que no puede mantener abierto el espacio joven por falta de presupuesto. Supone un coste de 9.000 euros al mes y el último contrato expiró en julio. No solo no hay dinero para seguir con su actividad, sino que de la inversión que se realizó para condicionar este establecimiento, se quedan por pagar 16.000 euros en mobiliario. Y la pregunta es, si había dinero, ¿por qué contrataron solo hasta junio? Si había dinero, ¿por qué no pagaron esta factura que se debe de 16.000 euros? El Partido Socialista de Lorca exige la limpieza, desbroce y fumigación del cauce del río Guadalentín a su paso por la ciudad, como ha venido realizándose, dicen, cada mes de julio durante los últimos años. Los socialistas denuncian que la zona se ha convertido en un vertedero y que los mosquitos campan a sus anchas porque no se ha aplicado ningún tratamiento. De hecho, aseguran que decenas de vecinos les han trasladado sus quejas por las picaduras de estos insectos. Desde el partido insisten en que es urgente aplicar un plan de limpieza en la zona para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos que viven en las inmediaciones. Ponce asegura que el equipo de gobierno no tiene excusa para no hacerlo, ya que el consistorio, insisten, tiene suficiente capacidad económica. Y no tienen excusa, porque precisamente, en primer lugar, lo hemos hecho siempre que ha llegado el verano, se han hecho estos trabajos desde el alentamiento de Lorca y desde luego no tienen excusa porque hay dinero suficiente para ejecutar ese plan de limpieza gracias a la excelente gestión económica que ha permitido, como todo el mundo sabe, ese arqueo de caja con un resultado positivo de más de 10 millones de euros, con ese remanente de tesorería positivo de más de 5 millones de euros y con esa previsión que ellos mismos reconocen en su propio informe económico de esos más de 44 millones de euros que están previstos recaudar por parte del alentamiento de Lorca en los próximos seis meses. La Feria Chica de Lorca dará el pistoletazo de salida el 6 de septiembre con el tradicional pregón a cargo de Pilar Valls y también la gala del Festival Internacional de Folclore Virgen de las Huertas. Entre los platos fuertes de la programación estarán Carlos Baute, Ariel Cuba y Carmen Murcia, Raúl Palomo, el espectáculo infantil de La Casita de Chocolate y la Noche Joven con los DJs Cano y Celso. Habrá más eventos como el ciclopaseo memorial Clemente Martínez, la concentración de vehículos clásicos o el Salón Autorretro. El broche final lo pondrá el Castillo de Fuegos Artificiales. Todo girará en torno al Santuario Patronal. Y no faltarán los puestos de turrono, el concurso de migas, para no perder ninguna tradición. Somos pioneros en Lorca con el concurso de migas, la cucaña, que hay pocos sitios que hoy en el municipio se realiza la cucaña y aquí, por suerte, pues todavía quedan valientes en el municipio que se suban al paro para hacerse con un jamón o bien con la tele. Y luego también destacar el concierto de Ariel Cuba, que sería el viernes por la noche, la Noche Joven de los DJs, que sería la víspera, como siempre se suele hacer, y la Noche de Copla y la actuación infantil de La Casita de Chocolate. La Feria Chica tradicionalmente es el arranque de un periodo muy bonito en Lorca, que se extiende hasta Navidad, donde ya se suceden las celebraciones y las festividades, Feria Chica, Feria Grande, San Clemente, fiestas muy importantes en muchas de nuestras pedanías y que culminan también con la campaña de Navidad. Es un periodo que a mí, personalmente, me gusta muchísimo y nos vamos adentrando en ese invierno lorquino, que es un invierno suave. Y vamos con el tiempo. Mañana en la región tendremos cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas, vientos variables flojos, con brisas y temperaturas sin cambios o mínimas. En ascenso en Lorca, el mercurio marcará 39 grados de máxima y 24 de mínima. Y tres planes, como siempre. Este sábado visita guiada al casco antiguo de Lorca, salida desde la Plaza de España a las 8 de la tarde y es necesario reservar a través de la oficina de turismo. En Totana, a partir de las 11 y media de la noche, fiestas de San Roque con los DJs Jungleo y Jotamaro en la Plaza de la Ermita. Y para el domingo les proponemos una ruta de senderismo por las playas de Águilas, con inicio en Calarreona y destino los cocedores. Lo dejamos aquí. Turno ahora para los deportes con José Ángel Ayala. Adiós.